Amigo, una partida va a ser este con Pollo Món, señor. Pollo Món, señor, desde Bar Hispano, lo voy a ir, Bar Hispano. Mirá quién tenemos acá, el Lomo, Lomito. ¿Qué dice Lomo? Saludos para quién, tenemos gente de siempre. Saludos para la negrita del Club de Baena, para César Suao, para mi fan. César Suao. Que no es tan mal como yo juego, sino como me divierto de bien. Muy bien, muy bien, Lomo, grandes declaraciones del Lomo. El hechicero con la gorra del maleante, señor. Que mirá, se frotan las manos. Tiene 32 buzos, sí, dale, dale. 32 buzos puestos, el hechicero. 32 buzos y medio. Tenemos saludos para quién, Linterna Verde. Para las Arteches. Para las... Al biólogo. Siempre mandamos saludos a las Arteches. Para el residencial Auschwitz, tiene sus puertas el lunes. ¿El lunes abre? Muy bien, muy bien. Saludos para esa gente. ¿A usted lo tratan ahí? Gracias, Sauron. Y cierra el martes. Cierra el martes, muy bien. Tenemos saludos para Garcilaso, Zulaimán, Paraguaco. Gervasio, Sandoval, Freddy Iglesias. Oldi. Está Sauron, está Sauron. Oldi, está Sauron afuera. Que no quiere jugar Sauron, ¿eh? Está tranquilo. Sauron está tranquilo como agua al pozo. Oh, eso se fue. Saludos para Ángel Caído. Del cielo. No sé si del cielo, de un plumazo. Muy bien, Lomo. No, estoy jugando Trippichack. Trippichack. ¿Qué es Trippichack? Ahora le voy a decir. Te vas a espatarrar, vos, se espatarró. Esos son hombres, biólogos. Vos viste la hombría. Quedó en tangas, en Roque. En tanga, 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 tanga, en tanga, en tanga, en tanga, ahora cuando te metan un burro arriba, voy a empezar, va a empezar el temblequeo. y eso y esa pavada el caballo del biólogo el caballo del biólogo tiene que ser malo es horrible ese caballo allá viejo te voy a peor en adelante allá mirá esa mirá todo lo que tiene que hacer mirá toda la vuelta que tiene que dar la vuelta de la mampara la vuelta de la vida vamos Wizard bueno consiguió un punto de referencia eso se va con la duda que horrible la peluta de linterna te machin en peluta amenaza te está salvando el burro amenaza te está salvando el burro burromanía empezó a bajar entonces Wizard y entonces no trasmas no 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 y bueno entonces quedó ahí ahí va ah bueno entonces un burro ese burro no se no puede mover casi nada vamos el lomo está y tenés pocas para hacer y tengo pocas bien pocas bien pocas tenés torre por torre el burro lo puede hacer eso se va cada vez menos ahora es la hora ahora es la hora de la muerte que lance que lance la vio que lance que lance no no pasa nada si yo sé que no pasa nada pero le van a comer todos los pollos se acaba amigos esto no te dejes comer se termina se termina el lomo esto ah defendió defendiólo defendiólo bueno amenazalo más no pero no le sirve ahora si mirá 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 se puso se puso en alfa el hechicero alfa cero alfa cero alfa cero que se juega alfa cero tenés un hechicero ahí eso 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 molesta no se se me meta no se puede mover pero a ver pero acá ya ganaste wizard lo que pasa es que no la ves no no acá ya ganaste ¿con qué se evita eso? cuando otro juego ha sido una gran partida esta un ataque demoledor le voy a poner a esto saurón se acabó esto mirá apoya a saurón de afuera se acabó ¿cómo se acabó? final final si mirá Matthew adiós muy bien el hechicero que que se nos fue el lomo se nos fue el lomo muy bien el hechicero que gran partida viejo que mate espantoso le dio horrible masqueroso le dio